Y hace cinco años que estamos en Córdoba, aquí trabajando con el Ministerio Toma tu Lugar y desarrollando todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, también con el Ministerio Saetas de Adolescentes, bueno, tantas cosas hermosas, pero no quiero enfocarme en eso, sino simplemente presentarme para que me conozcan. He tenido el privilegio hace poquito de grabar también una producción, tengo el llamado a la alabanza a ministrar a Dios a través de la música, y bueno, es algo hermoso, por eso cuando me dijeron que pudiera compartir sobre adoración, dije sí, sí porque sé que es parte de lo que Dios me ha dado y de lo que estoy aprendiendo para poder dar. Creo que todo lo que tenemos es para bendecir al cuerpo y todo lo que vamos recibiendo, la mayor luz que vamos recibiendo en diferentes cosas, es para la edificación del cuerpo. Para nosotros primero, aprenderlo, vivirlo y reflejarlo e impartirlo. Así que bueno, creo que voy a, quizás digo, cuando diga como no hablamos antes es porque ya lo hablamos en los otros talleres, pero voy a tratar de no obviar nada, de hacer como que es la primera vez que lo digo, así puedo hablar todo lo que tengo preparado. Y creo que encendidos tiene que ver con una vida, algo encendido que no se apaga, es algo constante, sí creo que cuando me contaban del lema, era justamente el pasaje donde el fuego debe arder continuamente, que no se debe apagar, y así deben ser nuestras vidas que arden continuamente por él, y así debe ser nuestra adoración, continua, todo el tiempo, no es algo que se pueda delimitar, sino que es algo continuo. ¿Sí? Vieron que desde que empezó toda esta pandemia, como iglesia, Dios nos dio una gran enseñanza, y es que muchas veces estábamos enfocados en cosas terrenales, que tienen que ver con un edificio, donde íbamos a la iglesia, a un lugar específico, quizás la adoración la metíamos en un espacio, en un momento de adoración, con formas específicas, y Dios nos ha sacado de todo eso, y nos ha mostrado que la iglesia seguimos siendo nosotros, aunque no podamos ir a un lugar físico, que la iglesia sigue creciendo, que la iglesia sigue siendo fuerte y gloriosa en él, y que aunque las reuniones no dependen tampoco de un horario o espacio fijo, sino que nosotros mismos somos ese templo, y nosotros mismos somos la adoración que sube al corazón de papá. Entonces, algo que Dios me empezó a hablar muy fuerte es esto, el cómo nosotros vivimos siendo adoradores, es esa palabra que nos encanta, pero cómo vivimos siendo adoradores constantemente, y la única forma es siendo nosotros esa adoración, si adoración no tiene que ver solamente con música, o como les decía, con un espacio, yo les decía a los del grupo anterior, hagamos un ejercicio mental de pensar cuando alguien dice, vamos a tener un momento de adoración, y hacelo ahí donde estás, pensá en eso, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Seguramente, probablemente, sea música, una música tranquila, melódica, seguramente sean personas con los ojos cerrados y las manos levantadas, seguramente tenga que ver con eso, y sí, es parte, pero no es el todo, ¿sí? Entonces, creo que esto lo sabemos, pero en este tiempo se está haciendo real en nosotros el poder ver que la adoración somos nosotros, es nuestra vida rendida ante Dios, nuestra vida siendo un perfume que sube todo el tiempo delante de Dios, y qué hermoso que como iglesia podamos vivir siendo una adoración a Dios. Cuando termina el momento en el que adoramos juntos y cantamos juntos con iglesia y alabamos y nos rendimos, sigue, la adoración sigue, no se corta, no tiene un límite, es la vida misma. Entonces quiero empezar poniendo como ejemplo a Abraham, todos conocemos la historia, ¿sí? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿y por qué esta historia? Porque en Génesis 22, 5, específicamente es la primera vez en la Biblia donde se menciona la palabra adoración, ¿sí? Es cuando Abraham recibe la orden de Dios y él toma sus cosas, toma sus criados, se va camino al lugar donde iban a hacer el sacrificio y cuando llegan antes de subir al monte, él le dice a sus siervos, quédense aquí, el niño y yo subiremos y adoraremos. Eso es Génesis 22, 5. Ahí es la primera vez donde aparece adoración. Y como verán, no hay ni un pianito de fondo, no tiene nada que ver con música, ni alguien con las manos levantadas, sino que lo que vemos es un corazón quebrantado, una vida rendida en obediencia a Dios, que por más que no entiende qué está pasando, sabe que hay un Dios que está por sobre todo. Y quiere decir que ahí está adorando. Abraham dice yo, el niño y yo vamos a ir a adorar porque vamos a ir a ofrecer todo, sí, él va a ir a ofrecer su hijo, lo más preciado, y el hijo va a ir a ofrecer su propia vida, sí, va a ir a morir. Entonces ellos iban a adorar. Esto me habla de que cuando hay un sacrificio, un altar, obviamente hay muerte, alguien tiene que morir. Entonces, ¿de qué manera? Voy a hablar de tres puntos, ¿de qué manera nosotros somos una adoración a Dios? Ya no es un templo, yo soy el templo, yo soy la iglesia, nosotros somos la casa de Dios, Él nos habita. Y por eso ya la adoración no es algo externo que hago, sino que yo mismo soy la adoración que sube ante el trono de Dios. ¿De qué manera yo soy esa adoración, ese olor fragante que sube a papá? Y lo primero que quiero hablar es cuando decido morir, ¿sí? Cuando decido morir para que Cristo crezca, estoy adorando, estoy siendo una adoración viva para Él, ¿sí? Entonces, punto número uno, morir para que Cristo crezca. Para aquellos que están anotando. Y qué difícil, pero qué glorioso cuando podemos decir, muero a mí porque quiero la vida de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así como Jesús dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. El primer paso es la cruz. No hay forma de entrar en el reino y de ser hijos y de ser adoradores si no es pasando por la cruz. Primero muero. Después Cristo, la vida de Cristo puede florecer en mí y puedo impartirla a todos los que me rodean. Entonces, ¿a qué debo morir? A mis formas, a mis criterios, a mi comodidad. Muchas veces Dios nos llama a morir a distintas cosas. A mis deseos, a mis propios sueños, sueños personales que se enfocan en mí. Para poder entrar en su propósito y en su voluntad. Y que todo tiene que ver con Él. Nunca tuvo que ver conmigo. Yo soy parte, pero siempre Él fue el centro de todo. El entender eso nos lleva constantemente a morir en nosotros mismos. Morir a la carne, ¿sí? A los deseos pecaminosos, a cosas como envidias, orgullo, soberbia, celos, contiendas. Todo eso somos llamados a morir constantemente para que la vida de Cristo sea vista y crezca en nosotros. Entonces, vamos a leer Romanos 12.1. Aquí se los voy a compartir en pantalla. Romanos 12.1. Lau, ¿me ayudas a leerlo? Lau, ¿me escuchás? Hola, ¿se escucha? ¿Se perdió el audio o estoy saliendo? Sí, ya, discúlpame. ¿Escuchas? Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Ya? Ah, bueno. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les... ¿Puede ser que se le cortó a Laura? No sé si alguno ahí me dice. Sí, ya. Ya creo que ya. Es que mi internet está horrible. Ah, no te hagas problema, no te hagas problema. Si querés lo leo yo, así no se te corta. Dice, por lo tanto, amados hermanos... No, pues si quiero, ya sirve. Ah, bueno. ¿Quieres leerlo? Como quieras, si quieres. Sí, dale. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Gracias. Bueno, entonces acá tenemos una respuesta muy buena cuando decimos, ¿cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? ¿Sí? Y acá nos dice, entregando nuestro cuerpo a Dios y siendo un sacrificio vivo y santo. Siendo el sacrificio que a Él le agrada. ¿Sí? Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando nuestra vida está rendida delante de Él. Nuestra propia vida es la adoración. Entonces, fíjense otra vez que no dice cantando fuerte o cantando muchas horas, sino que dice, cuando presentan su vida como un sacrificio, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y no hay manera de ser un sacrificio, como dije, sino es muriendo. Decido morir. Decido entender que mi vida ya no vale y que quiero la vida de Cristo. Es todo lo que quiero. Porque cuando me manejo a mi forma, a mi medida, como yo quisiera que sean las cosas con mi criterio, probablemente todo nos salga mal. Probablemente no lleguemos a término. Pero cuando decidimos que no es mi forma, es la forma de Dios. Así como Jesús dijo, te pido que sea tu voluntad y no la mía. Si fuera por mí, pasa de mí esta copa. Pero sea tu voluntad, sea lo que vos querés, no lo que yo quiero. Y el Padre ya tenía un propósito y un destino y un diseño preparado. Entonces va a haber veces que quizás, vamos a decir, yo no lo haría así. Vayamos a lo práctico, quizás en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras relaciones de todos los días. Va a haber veces que nos va a costar ceder o morir. Y queremos tener la razón y queremos que las cosas sean de determinada manera. Y fui herido por alguien y quiero mi justicia propia. Y esto tendría que ser así. Ellos tendrían que haber actuado así. Me tendrían que haber honrado. No me tendrían que haber hecho esto. Pero si yo pongo mi justicia propia, no estoy dejando que Dios me defienda. Entonces ahí es donde tengo que morir a mi forma. Y decir, papá, vos sos un juez justo. Yo te entrego mi caso. Te entrego este sentimiento que estoy teniendo. Y muero a mi forma. Yo quizás puedo pensar que esto tiene que ser de una forma. Pero vos sabés cuál es la mejor forma. Sabés que en ese momento estás adorando. Porque estás rindiendo todo delante de Dios. Y eso es contado como adoración para el Padre. Entonces, número uno, morir para que Cristo crezca. Número dos. ¿De qué manera soy una adoración a Dios todo el tiempo? A través de la obediencia. ¿Sí? Cuando obedezco. Qué palabra linda la obediencia. Vamos a leer Santiago 1, 22 y 23. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sí? No solo escuchar, sino obedecer. Y esto es algo que Dios me habló mucho esta semana pasada. Recuerdo un día que me levanté y venían muchas reuniones que teníamos por delante. Entonces, bueno, mientras me duchaba, me bañaba, esos momentos donde uno charla con Dios y le decía, Espíritu Santo, guíanos en todo lo que tenemos que hacer. Te pido que cada palabra, que todo sea, venga de ti. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo tan clarito, lo pude escuchar, que Él me dijo, no es solo escuchar, sino obedecer. No se trata solo de oír, sino de obedecer. Y cuando Él me dijo, cuando sentí eso, fue como, me dio tanto testimonio, fue como un boom en mi espíritu, porque le contaba en los grupos anteriores que, por la gracia de Él, Él me ha dado el don de ser muy sensible a su voz y de muchas veces poder escucharlo claramente y poder discernir cosas que Él está hablando o poder escuchar lo que Él está cantando, o poder escuchar medias. Pero fue también como una exhortación que el Espíritu Santo me decía, muy lindo que me escuches, pero también quiero que obedezcas. Así de importante como el oír es el obedecer. Porque si no, así como dice Santiago, es como, si te miraras al espejo y cuando te vas te olvidás lo que viste. Si esto me habla de una persona despistada, descuidada, que quizás no le importa, no presta atención, yo creo que tiene que ver con eso, prestar atención a su voz y obedecer su voz. Y en este tiempo Dios nos llama a ser obedientes. Y cada vez que somos obedientes, así como Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, vemos la recompensa. Y esto es contado como adoración para Él. Cada vez que obedecemos hasta en lo más mínimo, podemos ser sensibles a su voz para escuchar lo que Él dice, pero también obedecer esa voz en las pequeñas decisiones, en qué cosas tenemos en la economía de nuestra casa, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro esposo, con tus padres, que sos más chico y viven en casa con tus padres, en la iglesia, en la relación con mis hermanos. Cuando obedecemos en todo lo que Él nos dice, estamos adorando. Y muchas veces hay palabras que Él nos ha hablado, que con el paso del tiempo o con la cotidianeidad de la vida, las vamos dejando de lado. A veces las archivamos, a veces nos olvidamos, así como decía Santiago, ese que mira al espejo y se olvida lo que vio. A veces escuchamos cosas y con el paso del tiempo las olvidamos. Y después volvemos a preguntar al Señor, papá, háblame. Y ¿saben qué? Dios muchas veces nos va a decir, ya te lo dije. Recordá lo que te dije. ¿Te acordás aquella vez donde yo te dije y te di una dirección? Y muchas veces quizás no lo obedecimos y por eso estamos estancados en el mismo lugar, porque no obedecimos lo que Él nos había dicho. Entonces, qué importante que es obedecer. Qué importante que es recordar lo que Él habló. Y sabes que Él habló sobre tu vida, un diseño y una identidad desde antes de la fundación del mundo. Él diseñó tu vida, Él vio tu parte en su propósito eterno y Él sopló aliento de vida. Y yo espero que vayas podido escuchar de Dios quién sos en Él, cuál es tu identidad y para qué estás en este mundo. Y si no es así, hoy puede ser el día en el que tus oídos se abran y puedas escuchar y tener claridad. Pero una vez que lo sepas, empezar a caminar en eso. No hay forma de poder agradar a Dios en todo y ser esa adoración que sube constantemente si no caminamos el camino que Él trazó. Y la única forma es escuchando y obedeciendo. Escucho y obedezco y escucho y camino y tomo las decisiones correctas y voy por el camino correcto. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Pero la voz del Espíritu Santo va a estar otra vez ahí para redireccionarnos y para mostrarnos lo que debemos hacer. Y saben que pensaba que Abraham fue alguien que escuchó la voz de Dios, que la obedeció tal cual como Él dijo y que confió en la voz de Dios. Porque era muy loco pensar que Dios le dio un hijo, fue el hijo de la promesa, le prometió la descendencia, las generaciones que vendrían después. Fue de una forma milagrosa y que ahora le estuviera diciendo que lo mate, que lo entregue. No tenía coherencia. Pero Abraham no se puso a discutir. Abraham obedeció porque confiaba en aquel Dios a quien servía. Confiaba en aquel que lo llamó, era fiel y era poderoso para hacer que sus promesas se cumplan. Entonces, quiero que en tu espíritu hoy se siente que Dios es un Dios confiable. Él es digno de nuestra confianza. Él no está esperando que fallemos para señalarnos con el dedo. Él no está desinteresado o está distraído y se le va a pasar algo que nos pasó a nosotros, no. Él es un Dios confiable que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa. Él está en todos los detalles de tu vida. Entonces, cuando Él hable, confía. Confiemos y obedezcamos porque vamos a llegar a un puerto seguro. Él es fiel. Y es tan hermoso pensar en eso. Por eso, yo creo que con todo lo que está sucediendo en el mundo y así como la maldad está creciendo, pero también la luz de Cristo está creciendo desde su iglesia. No va a haber forma de poder vivir y ser fieles hasta la muerte si no es encendidos por Él, así como lo están declarando ustedes, y si no es escuchando esa voz que nos dirija en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. ¿Saben qué pensaba? Siempre que algo de la obediencia pienso en mis hijos cuando les digo anda a hacer tu cuarto o anda a ordenar los juguetes que quedaron tirados. Y siempre les digo cuando mamá y papá te piden algo vos tenés que hacerlo en ese momento porque si no, no es obediencia. Si vos lo haces cuando vos querés tres horas después que te lo pedí no estás obedeciendo. Y les decía a los chicos del grupo anterior siempre que hago eso el Espíritu Santo me dice a mí y vos como estás vos estás obedeciendo en tiempo y forma entonces a veces Dios nos pide cosas y nosotros decimos bueno, espera un ratito señor ahora estoy ocupado o simplemente estamos distraídos y nos ponemos a hacer otras cosas y no hacemos las cosas cuando Dios nos pide entonces qué importante obedecer en el momento en que se nos pide algo en el momento porque ahí vamos a ver el resultado y el fruto en el momento y en la forma no la forma que a nosotros nos parece la forma que Él nos está indicando esa es la obediencia completa y la obediencia es adoración y bueno voy rapidito para pasar al otro punto 3 cómo somos una adoración continua delante de Dios cuando adoramos en espíritu y en verdad ¿sí? todos conocemos la historia de Jesús con la mujer samaritana ¿sí? cuando dice cuando ella le pregunta dónde debemos adorar ¿sí? en este monte en el otro monte fíjense que ella le habla de lugares físicos y Jesús le dice que ya no va a ser así que ya no depende de un lugar sino que ahora los verdaderos adoradores lo van a hacer en espíritu y en verdad porque esos son los adoradores que Dios busca entonces acá está ahí está clarísimo que no depende de un lugar ni de un tiempo y en espíritu y en verdad en espíritu me habla del gobierno del espíritu sobre todas las áreas de nuestra vida ¿sí? adorar en espíritu sí tiene que ver con entrar en esos lugares de profundidad donde escuchamos las melodías del cielo donde estamos en intimidad y en ese fluir profético pero aparte de eso es toda nuestra vida todo el tiempo bajo el gobierno del espíritu dirigida por el espíritu el vivir en espíritu el adorar en espíritu es que yo no me rijo o no mi vida no se conduce por lo que está pasando terrenalmente sino que constantemente busco escuchar lo que el cielo habla constantemente busco ver lo que el Padre está viendo constantemente busco mirar las cosas de arriba ¿sí? busco posicionarme en ese lugar sentado con Cristo en lugares celestiales y desde ese lugar todo es tan diferente desde ese lugar la perspectiva cambia y a veces podemos ver situaciones que nos quieren amedrentar que nos llenan de temor de ansiedades de pánico cuántos cuánta gente cristiana hijos de Dios pero que sufren ataques de pánico ataques de ansiedad temores que nos quieren hacer estar como en una cueva escondidos y cuando nos damos cuenta que Dios nos llama a salir de ese lugar y a posicionarnos en esos lugares celestiales sentados con Cristo y desde ahí escondidos con Cristo en Dios desde ahí desde ese lugar vemos todo diferente somos seres eternos y somos llamados a vivir desde la eternidad estamos en este mundo y no vamos a ser no vamos a estar ajenos ¿sí? a nuestra vida porque para algo vivimos tenemos un propósito un destino pero nuestra verdadera vida ahora lo vamos a leer está escondida con Cristo en Dios lo leemos acá en Colosenses rapidito Colosenses 3 del 1 al 3 dice ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo si hemos muerto ya fuimos resucitados a esta nueva vida con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios hermoso hermoso hemos muerto a nuestra vida terrenal y nuestra verdadera vida la vida que vamos a vivir por siempre está escondida con Cristo en Dios entonces qué importante que podamos vivir que nuestros sentidos espirituales sean abiertos para poder experimentar la vida del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida para poder experimentar el gobierno del Espíritu que nuestra alma nuestras emociones nuestros impulsos todo eso que a veces quiere salir y esas tormentas que hay adentro se calmen ¿sí? y el Espíritu Santo traiga la paz y sea Él el que nos conduzca en esos momentos cuando logramos rendir todo y darle el gobierno al Espíritu cuando empezamos a experimentar la verdadera vida que fuimos llamados a vivir entonces en Espíritu y en verdad adorar en verdad ¿sí? ser una adoración verdadera a Dios me habla de integridad ¿sí? de ser íntegros delante de Él de dejar que su luz nos ilumine nos alumbre por completo que Él entre y sane y Él traiga purificación y sanidad a todas las áreas de nuestra vida donde no haya nada que esconder y donde podamos ser personas que reflejan la pureza de Cristo y esto solo se logra a través del Espíritu en nuestras fuerzas podemos luchar con cosas que no nos gustan con malos hábitos con pecados que sabemos que están mal podemos luchar una y otra vez pero cuando dejamos que el Espíritu sea el que hace la obra profundamente y nos abrimos sin temor Él empieza a trabajar a transformar y a producir la vida de Cristo en nosotros entonces en Espíritu y en verdad es en su realidad viendo lo que Él ve amando lo que Él ama y siendo lo que Él es que el carácter de Cristo se ha forjado en nosotros que podamos pasar de niños a madurez Dios llama a una iglesia madura en este tiempo como nunca antes una iglesia madura es una iglesia entregada una iglesia que obedece y una iglesia que vive la vida del Espíritu y la verdad de Cristo todos los días de su vida y para terminar vamos a leer un versículo más en Filipenses 3 del 7 al 9 dice antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él saben que este versículo lo hemos tomado como familia como un lema en este tiempo diciéndole a Dios tantos años tantos ministerios tantas cosas que hemos vivido tantas cosas que hemos aprendido algunas bien otras mal es necesario desaprender pero todo eso Señor si lo ponemos en la balanza no tiene comparación con el valor de conocerte a vos no tiene comparación cuando pensamos en que Cristo se ha formado en nuestras vidas en llegar a ser uno con Él y dice que ya no me apropio no me apoyo en mi propia justicia más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo sigue diciendo este versículo ya no soy yo ya no son mis propios méritos lo que yo pudiera hacer se trata de Él se trata de que servimos y amamos a un Dios que es infinito y todo esto nos lleva a la conclusión de que necesitamos más que nunca la intimidad con Él de que no hay forma de vivir sino es en intimidad con Jesús en intimidad con el Padre de ahí nace todo lo demás de ahí fluye todo lo demás de ahí va a fluir el que podamos morir constantemente de ahí va a fluir el que crea de ahí va a fluir el que podamos escucharlo y tengamos la fortaleza de obedecer y de ahí va a venir esa integridad que necesitamos y esa vida en el Espíritu necesitamos a Dios más que nunca en nuestras vidas y que no sea un momento que no se base en cosas externas terrenales sensoriales que todo se base en que entendamos que somos hoy esa adoración que somos esa casa que porta a Cristo que somos esa adoración que fluye constantemente a Él y que somos hijos llamados a vivir en intimidad con papá eso nos va a mantener encendidos por Él y no va a haber nada que pueda apagar ese fuego cuando es algo que nace del Espíritu no hay nada que lo pueda detener y si me permiten me gustaría orar por ustedes Jesús hoy nos rendimos nos rendimos delante de Ti Señor así como Pablo decía todo lo tenemos por basura y todo lo entregamos y lo declaramos sin valor cuando lo comparamos con Tu hermosura cuando lo comparamos con la belleza de conocerte a Ti Señor no hay nada más importante que eso te pedimos que crezcas en nosotros Señor y así como María cuando derramó su perfume Señor ese perfume que era tan valioso pero que comparado con Tu hermosura Señor ella lo quebró lo derramó no era simplemente el alabastro era su propia vida la que estaba siendo derramada y era su vida la que te estaba adorando Señor así nosotros queremos hoy rendir todo delante de Ti morir a nuestras formas morir a lo que pensamos que debería ser morir a nuestros deseos que nos sitúan en el centro para reconocer una vez más que Vos sos el centro de todo que sos el único el más importante y que fuimos creados para amarte fuimos creados para hacer una adoración constante a Ti Señor que Tu voz sea clara y fuerte en este tiempo que podamos obedecerla trae a memoria aquellas palabras que nos has hablado Señor y que quizás dejamos de oírlas y de ponerlas por obra y enséñanos a vivir en Tu realidad Señor enséñanos a vivir en la realidad de Cristo no mirando lo temporal y lo eternal sino anclados a lo eterno Señor mirando Tu eternidad en lo celestial hoy se active en el espíritu Señor Tu llamado yo te pido que hoy se active en cada uno de estos jóvenes de estas personas de estos hijos tuyos se active en su espíritu el diseño eterno por el cual fueron llamados Señor hoy vuelve a recordarles lo que Tú dijiste de ellos Señor lo que Vos hablaste sobre sus vidas la identidad que les diste Señor desde antes de la fundación del mundo y que podamos caminar en esa verdad todos los días para vivir ardiendo por Ti encendidos encendidos de amor encendidos de amor ardiendo por Ti cada día más enciéndenos apasionanos más y más por Ti hoy nos rendimos hoy nos rendimos Tú eres todo lo que anhelamos Cristo y no importa el precio del perfume derramado tu presencia vale más tu presencia vale más y no importa el precio del perfume derramado tu presencia vale más tu presencia vale más no importa no importa el precio del perfume derramado no importa el precio que haya que pagar porque tu presencia vale más porque Cristo es lo que anhelamos y hoy nos derramamos delante de Ti hoy quiebro mi vaso a tus pies los pies de mi amado quiebro mi vaso quiebro mi vaso a tus pies todo delante de Ti Señor todo delante de Ti Jesús crece en nosotros Cristo crece en nosotros cada día amamos te anhelamos y te necesitamos gracias papá por cada uno de mis hermanos los bendigo y te pido que esta palabra dé el fruto que vos estás esperando en nuestro espíritu en el nombre de Jesús amén amén muchas gracias a todos por estar ahí gracias a los pastores gracias por este tiempo nos bendigo en el amor de Jesús y espero que podamos vernos en un futuro no muy lejano en vivo bendiciones chau chau